Una nube es un hidrometeoro que consiste en una masa visible, formada por cristales de nieve o botas de agua microscópica suspendidas en la atmósfera. Las nubes dispersan toda la luz visible y por eso se ven blancas. Te dije que sacaras la basura, te la pasas oyendo música, deberías de ayudarme en la casa o por lo menos hacer algo de provecho. Se clasifican en cuatro grandes categorías. La primera, cirros, que son penachos elevados y en forma de escobilla. Vas a arreglar ese cuarto tuyo que está hecho un desastre, vas a sacar la basura y también sacas al perro. Esto fue una producción del Espacio de Formación Multimodal EYM. ¿Me escuchaste, mocoso? Sí, mamá. Gracias. 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 Gracias.